Hola, atención para que sepan que van a comprar o no comprar. Botella número 1, mango sour. La delicia que acabas de probar es un mango sour y solamente lo pueden comprar en esta fábrica. Tiene en el centro ni en ningún otro lugar. Vale mil pesos la botellita. Es un excelente regalo porque si ustedes llegan con un mango sour de estos, dirían, oye mamá, hay que traer estos mango sour. Es exclusivo, que no lo pueden comprar en ninguna parte, solo en las fábricas. Ah, bueno, y también, si quieren comprarlo pueden ir a Alemania. Pero sale un poquito más caro que les pasó aquí todo. Tenemos después el pisco fuego. El pisco fuego es un pisco que va a tener las variedades que hubo aquí les mencioné. Toma las variedades. Y es un pisco muy frutoso. Este es ideal para tomarlo solo o si no con agua tónica. ¿Cuál es el fuego? El agua tónica, ¿por qué? ¿Por qué? Pero es que con el dulce, con el dulce, con el dulce de la fruta, de la fruta, de esto queda muy rico. Con Sprite arruinas el sabor. No podrías sentir los ricos sabores de pisco si le echan frutoso. Ustedes no, la pueden probar. Y los papás prueben con agua tónica. Este vale 3.000 pesos. Este de acá es lo mismo y vale 4.000 pesos. Pero es más grande. Este es el que probamos abajo. Que tiene el rubro americano y el rubro francés. También tiene variedades de uva. Y es un pisco, si era una reserva. Y va a costar 6.000 pesos. Y ese, ¿se va a dar un poco bien? Sí, pero ideal tomar los ojos. Ah, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este de acá es el pisco Abba, que es la estrella de la empresa. El pisco Abba es solamente hecho de Moscatel de Alejandría. Que es la mejor uva para pisco, por tanto, lo que yo tengo en mis manos, señores, señoritas, es el mejor pisco que se hace en Chile. Así de sí. ¿Ya? El pisco Abba vale 6.000 pesos una botella chica. Esto se toma solo, con hielo no. Y este, se toma igual solamente con hielo y pesa 9.000 pesos. Ya les dije todos los precios, todos los valores. Los que vayan a comprar, compren ahora. Sí. Los que vayan a comprar, compren ahora, porque de acá, de hecho, está la ventura. De acá, no vamos. ¿Ya? ¿Sabes cuántos hay? No. Muy bien, muy bien. ¿Me gustó? Sí. ¿Mario la pena? Sí. ¿Vos es worth it? Sí. Sí, very much. Muy bien.